Lo de los pozos es un elemento de todo lo que es el manejo del agua en ICA, pero... ¿Cuál es su opinión del plan hídrico? Total valoración del trabajo técnico estupendo que han hecho los consultores por encargo del PETAC y que ha sido expuesto en esta comisión. ¿Se va a aprobar este plan? El plan está en marcha, está en marcha. Esto está aprobado de facto, ¿no? Es un plan inteligente, técnico, muy bien concebido, visionario y está en marcha. Está hasta 2030, pero el problema es que el temor que existe es el tema de los comuneros de Pilpichaca, de toda esa zona. No, 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 creo que lo he explicado. No, ellos son parte de la mesa de diálogo. A no haber directorio ya ellos un poco que caen en el aire. No, no, nosotros hemos efectivamente eliminado el directorio del PETAC porque esa era la fuente de conflictos. El PETAC es una institución iqueña y no hay cabida para gente que no sea de ICA. Donde sí hay cabida y donde se ha abierto la igualdad es en el Consejo de Cuenca. Esa es la institución donde participamos iqueños y huancabelicanos de manera equitativa. ¿Cómo así se van a beneficiar los agricultores de las partes altas en lo que se refiere al agua? Ellos van a tener acceso irrestricto al agua, irrestricto. Ellos van a tener el agua que les falta, que les falta más que a nosotros los iqueños. Ellos reclaman gubernadero, reclaman mayor atención del gobierno central. Claro, claro, y la están consiguiendo y nosotros lo estamos respaldando. Ojalá un día puedan venir a la PSM o a los numerosos encuentros que yo tenía en Huancabelica para que vean el ánimo, el ánimo es positivo. General, si nos permite, el gerente administrativo Ricardo Ramírez Moreno ha firmado resoluciones en torno a hacer una dualidad de funciones. Él también es ahora administrador de la Dirección de Agricultura. ¿Tiene usted conocimiento de ello? Sí, esa es una medida administrativa por 15 días, porque hubo una negativa de parte de los administradores de la Dirección Agraria de someterse a una disposición de la Administración Central. Es una cosa por 15 días, se va a poner orden. Y es más, el administrador que fue cesado va a ser repuesto. Él lo que necesita es integrarse a las disposiciones de la sede. ¿Han tomado medidas de un paro ayer? Sí, sí, nosotros estamos en desacuerdo, porque esto es una medida de gestión administrativa y el sindicato no debiera involucrarse en la gestión. ¿Hay dualidad de funciones? Por 15 días, por 15 días, sí. ¿Y luego de los 15 días? No, no, no van a volver, estamos evaluando al personal. Uno de ellos parece que sí, uno de ellos el nuevo, el administrador nuevo. No se podría saber, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta medida tan drástica? La sede central requería de una transferencia de un millón de soles. Todos estamos, recuerden ustedes, tratando de mejorar el porcentaje de ejecución presupuestal. Y para eso, nosotros hemos recurrido a todas las unidades ejecutoras y hemos visto los fondos que no se iban a gastar en este periodo. Se negaban a ellos en todo caso. Y se negaban a ellos, así es. Es una intervención administrativa. Gracias. Gracias. Gracias.